Y como las fiestas patronales en Panchimalco ya arrancaron con el tradicional desfile del correo que lo hicieron un día anterior a este video que les estoy grabando, bueno, me he venido a Panchimalco porque uno, hace mucho calor en El Salvador y hay que refrescar el paladar y dos, para mostrar un emprendimiento relacionado a eso, acá en Panchimalco y es que nos vamos a refrescar el paladar con algunas delicias por aquí, heladitas y por aquí tenemos el primer emprendimiento, desde ya les adelanto que vamos a ver la preparación de unas gaseosas muy curiosas y de unas piñas que, no hombre, ahí en casita, lo van a hacer quererse venir ya, ya, ya para Panchimalco, contame de qué tratan las odas que estoy viendo por ahí Claro, con gusto, buenas tardes, nosotros somos el emprendimiento Piraña Pirata y las odas italianas nacen más que todo de la necesidad de consumir cosas un poquito más bajas en calorías, más bajas Ah, ok Porque la característica de la soda italiana es que la base es fruta Ok, esta es fruta Tenemos, digámoslo así, el condensado de la fruta Acá tenemos fresa, tenemos mango, tenemos piña y tamarindo Ok, le voy a mostrar, permítime un ratito, le voy a mostrar aquí a los amigos, esta es fresa Esta es fresa, correcto Miren, bien concentrada, ve Y tenemos por acá, mango me dijiste, verdad Mango, correcto Miren, no hombre, está bien concentrado O sea que estas sodas italianas vienen siendo como saludables, podemos decir Vienen siendo saludables, primero Y por ahí están preparándola ya, verdad Ya está el compañero acá preparándola Primero porque, pues al agregar fruta natural estamos, digamos así, reduciendo un poco lo que son Todos los componentes que llevan las sodas comerciales Que llevan las sodas comerciales, correcto Es una opción un poco más saludable Y son dos partes, nada más, digámoslo así, es el concentrado de fruta más el agua gasificada Como sabemos el agua gasificada, en muchas ocasiones cuando tenemos un malestarcito Tomamos un poquito de agua gasificada y eso se calma Y nos ayuda un poco Es una opción más natural para los amantes de la soda, verdad Y una opción muy refrescante ya que Panchimalco cuenta con un clima tropical En la mañana tuvimos lluvia Y ahorita está haciendo un calor, terrible Y ahorita está haciendo un calor que una soda italiana quería Vale, ahí que le acaba de agregar Ahorita acabamos de agregar el agua gasificada Ah, ok, estas sodas italianas, ¿cuánto cuestan? Eh, cuestan 1.50 la soda italiana Ah, ok Correcto Y la encuentran acá en Panchimalco Acá en Panchimalco, correcto Pueden seguirnos en nuestra página Ajá, eso le iba a preguntar La página se llama Piraña Pirata Porque Piraña Pirata es cevichas Ah, ¿cómo no? En sus diferentes variedades, pulpo, camarón En algunas ocasiones también conchas Ajá Es cebinachos también Porque a petición de nuestros clientes decían ¿Y por qué no hace cebinachos? Ah, no hombre También incluimos los cebinachos Y también se los agregamos con los diferentes mariscos Ya sea pulpo, ya sea camarón Ya sea Y bueno, las sodas italianas Y luego también tenemos ahí un par de bebidas preparadas Como las margaritas Y micheladas Ya, ya, para ponerse contentones, ¿verdad? Un poquito Ok, ok Ahorita ustedes se encuentran por acá Por el tema de las fiestas patronales, ¿verdad? Pero, ¿en toda época del año, dónde los encuentran? En toda época del año Nosotros, por lo menos en el casco urbano Brindamos servicio de domicilio Los fines de semana, más que todo Y, este, bueno Alcaldía está ayudándonos con las ferias de emprendedores Ah, qué bueno Pueden seguir la página de Alcaldía Municipal de Panchimalco Allí ellos publican cuándo va a haber feria Para que ya todos, pues, ya Usted ve la fecha Hay feria Y ya sabe qué es lo que vamos a encontrar Ok Vamos ahorita a probar esta soda Esta es, me dijo, de fresa De fresa, correcto Ok Miren, con este calor de verdad Ah, cómo no Miren, bien Bien natural Y refrescante, sí, sí, sí Correcto Y no se borra la sensación de que está tomando soda, ¿verdad? Qué rica está, de verdad Prepáreme Quiero ver, me dijo, tenía mango Mango, verdad No, 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 no Piña Piña Piña, tamarindo Piña, tamarindo Ah, perdón Y fresa Ok Una de piña Sí O de tamarindo No, de piña De piña Prepáreme la de piña Y me preparo un seminacho Porque quiero ver la elaboración del seminacho Claro, con gusto ¿Lo preparamos simultáneo? Sí, sí, sí Simultáneamente ahí para verlo Miren qué delicia esto, de verdad Y aquí van a preparar la otra soda italiana No, hombre Como dijo ahí el amigo Imagínense que en la mañana estaba lloviendo Y ahorita está haciendo Pero un calor, amigos De verdad Un calor Que ya nos puso a sudar en un solo ratito De estar por acá Y una soda de esta Caen súper bien Nuevamente las redes sociales, amigos Nos pueden encontrar en redes sociales como Piraña Pirata Piraña Pirata La página oficial Ok ¿Con quién tuve el gusto? Con Oscar Martínez y David Ramos Excelente Y miren ahí está el seminacho El seminacho Y ahí le echa de todo Aquí le vamos a poner en ese momento camarones Lo vamos a preparar con camarones Ok Y luego vamos a agregar, si lo desean Pimienta molida en el momento Ok Podemos agregar tajín Podemos agregar chile Usted pongámele de todo Le ponemos de todo De todo Prepárenlo así de todito Para ver cómo queda Que vaya con todo Los pavos Claro Excelente Miren de verdad Me he enamorado De estas sodas italianas ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué italianas? Fíjese que realmente Todavía no estamos muy seguros De la historia Pero al parecer Es un invento De por esos lugares Ah, ok Ah, perfecto Ellos iniciaron con esa opción Y hemos tratado de anotarla De copiarla, perdón Porque como le repetí Es una opción Un poco más saludable Más saludable Sí, qué bueno Miren Y por ahí está ya El seminacho Vamos a agregar limón Ay no, miren Ese chorrito de limón De verdad Y vamos a agregar Tajín Y por este otro lado El otro amigo Miren Está preparando por ahí La otra sodita Y están bien generosas Y por aquí Y por aquí Miren Tenemos ya Aquí está ya el seminacho No sabemos Ni por dónde grabar Ni por dónde enfocar La cámara Porque aquí Es de estar pendiente En todo Ay, miren Ve Estos camaroncillos Super, super ricos Producto 100% fresco Estamos a 30 kilómetros De la costa Sí 40 kilómetros De la costa Para los que no saben Pues todo esto Tiene conexión con la costa Con las playas de la libertad Entonces Es una ruta alterna Para bajar las playas de la libertad Así que a los amigos Les queda muy cerca Ir a conseguir todos los mariscos Aprovecho La pimienta le da otro toque Ya lo sentí Está bien bueno La pimienta molida En el momento Tiene un sabor Muy diferente A la pimienta Le da un toque diferente Está bien rico Pero bueno Hay que pagar Porque hay que apoyar A los emprendedores Y nos vamos a grabar El otro emprendimiento Que les comentaba Unas piñas bien locas Y ahí va Mónica Disfrutando De la soda italiana Sabor a piña Está bien rica De verdad Está buena Un sabor totalmente diferente Pero rico Riquísimo Y ahorita Mónica Va a terminar En piñada Porque va tomando Soda de piña Si es que Él todo quiere que pruebe Y aquí ya llegamos Al otro emprendimiento 100% De Pancho y Malco Miren Se llama Piña loca SB Le tiene la piña loca Clásica La piña loca Borracha La piña loca Cervecera La gustosa La colada Los locos Las locas Los frozen Hay de todo Un poco Y por aquí tenemos A las amigas emprendedoras Y por supuesto Las deliciosas piñas Que ahorita vamos a ver La elaboración De estas delicias Su nombre amiga Aleida Aleida ¿El suyo? Diana Diana Cuéntenme Cómo nace Este emprendimiento Y miren Se nos adelantó La amiga Aleida Ella partió la piña Pero cuéntenme Cómo nace Este emprendimiento Sí El emprendimiento Piña loca SB Nace en cuarentena Cuando nosotros Queremos darle Pues a la gente Algo diferente Es una piña Que tiene la combinación De sabores Salvadoreños Y mexicanos Nosotros Elaboramos Nuestra salsa Esa chamoy Así que es una receta casera Es una receta de la casa Como decimos nosotros Y también combinamos Diferentes frutas De temporada Acá en nuestro país Que puede ser mango Puede ser pepino Puede ser jica En la misma piña En la misma piña Así que es una combinación De diferentes frutas Para que ustedes Puedan degustar Una piña realmente loca ¿Los precios? Los precios Tenemos la piña loca clásica Que le cuesta $3.50 La piña loca borracha Que le cuesta $4.50 Que es a esa La que le ponemos Como el toquecito De piquete Ah, ok Excelente Solo con lo de los precios Cabe aclarar Que a veces Incrementamos Como $0.50 más Porque nos trasladamos A otros lugares Y es un poquito más el gasto Pero si usted viene A Panchimalco Y nos busca acá Eso van a ser los precios Que van a encontrar Ok, ahorita ¿Qué va a hacer ahí? Ahorita aquí Ya la preparamos Ya le pusimos el mango Que es la fruta de temporada Y le vamos a colocar El chamoy Que era el que decíamos Que es una Receta casera Sí Que es elaborado por nosotros Esta piña Que estamos viendo ahorita Lleva piña y mango Sí ¿Qué otras hay? Lleva También preparamos Con pepino Con jicama Con jocote Dependiendo de la fruta Que sea en la temporada Cuando también es Temporada de jocotes O de mamones Le ponemos encima Ah, ok Y a esta se le puede agregar El piquete Sí, que son dos onzas Es una cantidad Prudente Que es como de este tamaño Ah, y no se pone orejón Ni nada Ajá Solo es para sudar un poquito Sí, solo es para que sonría más Y ya las personas Los clientes pueden elegir En la variedad de licores Que tenemos Ok ¿Las personas cómo pueden encontrarlas Acá en Panchimalco Cuando no es temporada festiva? Sí, nosotros tenemos un local Que estamos 25 metros abajo De los juzgados de paz Y también nos pueden seguir En nuestras redes sociales Como Piñalo KSB Y ahí publicamos Dónde vamos a estar Ok, excelente Bueno, para los amigos Compatriotas Que están viendo este video Y dicen Ok, quiero ir a la puerta del diablo Porque ha quedado muy bonita Quiero conocerla Sentir ese clima Amigos, de la puerta del diablo Estamos exagerando A unos 15 minutos Para que usted Venga a Panchimalco Pueda venir A probar estas delicias A refrescarse un ratito Porque hay mucha diferencia Entre el clima De la puerta del diablo A Panchimalco Aquí es un poquito caliente Entonces Esta piña Le va a caer súper bien Y escuchamos la dirección Donde ellos se encuentran Ubicados Acá en temporada no festiva Pero cuando hay Festival de emprendedores Los van a encontrar Aquí en el parque Y ahí está agregando Aquí estoy agregando La tortillita jalapeño Que también tenemos Como diferentes Variedades Porque si a alguien No le gusta el picante Nosotros le ponemos Tortillitas nacho Ok Entonces Esta piña cuesta 3.50 3.50 Y se va bien servido Sí Excelente Bueno Vamos a terminar Vamos a esperar A que terminen De prepararla Para probarla Y darle el ok Y por aquí viene La piña loca Vamos a ver Por eso yo les dije Amigos Que Moni Que iba a terminar Bien empiñada Creo que Es más grande Que mi cabeza Y la da bien cargadita Bien cargadita Híjole Probala Vamos a ver Me le puso piquete No, no Ah, bueno No La íbamos a tener Hablando en francés Bueno, miren que rico Este es el chamoy Ajá, probé el chamoy Porque es una receta casera Está bien dulcita la piña Y el sabor del chamoy Delicioso Ay, aquí estaba Rico Riquísimo Y como les digo amigos Aquí pueden encontrarlas En redes sociales Con este nombre Miren Piña loca En todas las redes sociales Y pues ahí Atienen todo tipo de eventos También, verdad Cumpleaños De todo Cualquier tipo de evento especial Ustedes pueden escribirnos A nuestras redes sociales Con muchísimo gusto Diana Y mi persona Les contestan Y atendemos cualquier tipo De cotización Sin ningún compromiso Excelente Bueno, Mónica Está pero bien ocupada Ay, estoy muy feliz Me encanta la fruta Esa delicia Observen esa delicia Y nos disculpan Si se les hizo agua En la boca Pero vamos a dejar que disfrute Y como Panchimalco Está de fiesta amigos Miren Están celebrando por acá Varias actividades Por parte de la Casa de la Cultura De Panchimalco Y miren Cuanta gente Se ha reunido Por estos rumbos Este día Que he visitado Panchimalco Estaban haciendo Varios juegos Tradicionales Y venimos De probar Delicias A ver todo Este ambiente Por acá Ya repartieron Varios premios Ahí a los niños Varios juguetes También Y siguen Sigan las actividades Por ahí miren Hay un palo Encebado Y hay un gran ambiente En Panchimalco Lo que caracteriza Las fiestas De nuestros pueblos Mi gente Eso me llega 5 participantes Que les gusta Tomar chicha A pesar de que se ve Que va a llover Miren La gente No se va Necesito Ahí está uno Pero necesito Tres más Que sean cuatro Tenemos más personas Reunidas Miren Otro Otro Al parecer Van a hacer Algún concurso De chicha Amigos Dos Faltan dos Dos Faltan dos Miren Miren Como les cobraría Una bacala de chicha Nomás Vamos a esperar Amigos Miren Pasen para acá Los dos Participantes Miren Esta chicha De Pachimalco Para tomar Ahí Ahí viene Otro Me llega Ahí viene Otro Vuela Miren Me llega Esta chicha De respeto Gente Ahí viene Otra Me llega Ay Hasta la señorita Miren Esto está rezo Dicen que la chicha De Pachimalco Es única Ahí viene Eso Por favor Me dan permiso Ahí Por favor Me dan permiso Ahí Y entréganme Solamente Un palo de escoba Un palo de escoba Vamos a ver Que van a hacer Amigos Miren esta chicha Bien fermentada Amigos Se van a tomar El guacal De chicha De chicha Lo tienen que terminar Necesito Que se vayan Allá Uno Allá Por la policía Con todo Necesito Allá Por favor Deme el chazo Por favor Por favor Ahí Necesito Permiso Quiero que me Levanten La mano Allá Yo creo Yo creo que si van a correr Amigos Y por aquí anda Mónica Mónica Más abajo Más abajo Por ahí están los cornos ¿Dónde están los cornos? Amigos Las fiestas de Pachimalco Son únicas Amigos Son únicas Se van a tomar El guacal de chicha Cuando se termine En el guacal de chicha En su mismo lugar Van a dar Diez vueltas Vamos Diez vueltas Cuando hagan las diez Salen corriendo Le tocan la mano Al compañero Y regresan El primero que haga Todo eso Es el que va a dar Cuando yo cuente Tres Se van a tomar En el guacal de chicha Allá Levanten la mano Compañero Allá está Che Deme el permiso Ahí por favor Deme el permiso Compañero Ayúdenme a ellos A hacer el espacio Por favor Porque ellos ahorita Basta recio esto amigos Golos en camino Quídense Golos en camino Diez vueltas Ustedes tienen que cortarlas Vamos a cortarlas Todos juntos Que den las diez vueltas Que no las den Se va a perder Tienen que ir Dar las diez vueltas Agarrar Allá saludar Los compañeros Darles la mano Y regresar acá ¿Cuántos? A la una A las dos A las dos Y a las tres No se va a levantar No se va a levantar No se va a levantar ¿Tenían cero? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bien Dale 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 Amigos Se cayó Se cayó Se cayó Ahí viene 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 Ahí está Estuvo bueno, estuvo bueno. Aplausos, aplausos. Señores, aplausos y el premio. Ganó, 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 ganó. Y la gente emocionada disfrutando de las fiestas patronales de Pancho y Malco. Y van a lanzar más premios, miren. Están lanzando juguetes por todos lados. Los niños están enloquecidos. Los niños están recogiendo dulces. Hay regalazón de juguetes, amigos. Hay juguetes por todos lados. Amigos, esta es mucha emoción, mucha emoción. Qué emocionante. Van a lanzar más cosas, miren. ¡Que viva Pancho y Malco! ¡Que vivan los festejos patronales! ¡Que viva su canal 100% salvadoreño! Chepe Vlogs S.B. Que andamos de pueblo en pueblo, llevándoles estas emociones a todos ustedes. Miren esto, ¿eh? Con chamoy. ¡Ay, qué rico! Lo agridulce se mezcla súper bien con esta piña loca. Ahora imagínensela con piquete. No, hombre. Si es que eso es una delicia de verdad. Que tienen que venir a probarlas acá en Pancho y Malco. Ya escuchamos que ellos se encuentran en diferentes festivales de emprendedores acá en Pancho y Malco. En temporada festiva. Pero también tienen un local muy cerca del centro de Pancho y Malco. Quizás como a unos dos o tres minutos. Para que ustedes puedan buscarlas en toda época del año que ustedes decidan visitar este bonito pueblito de nuestro país. Y bueno, así llegamos al final de esta aventura. Y espero que les haya gustado. Y que viva el hermoso pueblo de Pancho y Malco. Nos vemos a la próxima. Que Dios me los bendiga. Gracias.